Para orarte que me digas otra vez Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda cometer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Caruntamos camino de la rompera Disfrutando sonritos, la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Que aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al rato y no de llover Probablemente no encontremos el camino Pero nos sonarán las ganas de volar Ah, nuestras ganas de volar Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, darrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves también Mira los tíos por ahí Entonces estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada la vida queda Como no voy a pensarlo si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un millón de fin y tío Que no tengamos a remedio que olvidar Que acerquen todas las estrellas en camino Para que nunca falten ganas de soñar Suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos siempre de velocidad No hace ya tiempo que no estamos vividos Cuando estamos sobrados cuando entramos a volar Ah, cuando entramos a volar Ah, cuando entramos a volar Ah, cuando entramos a volar Es que hay que ser, que es verdad diferente Que el mundo fue impactado en mi presente Hostia, enamorado Y hemos sobrevivido Aunque no se diga qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se llama el viejo Dos buenos ratos Eso te veo Ven contigo te amanecer Besando tan bien Una, otra, otra, otra Y ya se muestran las artes Empiezo yo primero Que hace el efecto de un disparo Es más perdido Y ya me sigues tú Quitándole la prisa Mirando como la tortuga Te hipnotiza Y nadie echará el camino Sin suerte Que aquí lo bueno y lo bueno Se convierte Es que no es el dedo Y ya son mentiros Así que empiéntalo conmigo Y ya estaremos a volar Y ya estaremos a volar Y nadie echará el camino Sin suerte Que aquí lo bueno El pego aflito Se convierte Pero La luna del pego Mi piri pero No hay ganas que esperar 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 No hay ganas que esperar